Y lo prometido es deuda, vámonos a revisar cómo se haría esta prueba de la técnica esta del tripling moving average utilizando la técnica de DAO, si viste el video del día de ayer y si no te voy a dejar por aquí en la caja de la descripción la liga de la explicación de esta técnica, utilizamos tres promedios móviles entonces lo primero que vamos a hacer siempre que utilices en un expert advisor un indicador técnico lo que tienes que hacer es una función que simplifique el uso de ese indicador técnico aquí por ejemplo utilizo tres versiones del mismo indicador técnico que tendría que ser el moving average de 200 periodos el de 50 periodos y el de 10 periodos entonces como tengo tres convocatorias similares digamos pero hablando de distintos periodos lo que voy a hacer es una función que se llame por ejemplo tipo double para regresar el valor del moving average y que se llame digamos ma para que sea el moving average y le voy a poner una variable entera que sea periodos por ejemplo para saber entonces los periodos que voy a utilizar en el moving average y adentro de esta función entonces ya llamo a la función con todas sus descripciones que sería ima para decir que quiero llamar un moving average null para que sea en el par donde estoy cero para que sea en el time frame donde estoy los periodos que lleva el moving average pues ya entonces los voy a tomar de la variable que voy a importar periodos luego el shift que quiero el desplazamiento que quiero hacer del moving average no ocupo ningún shift le pongo cero el método del moving average vamos a poner sea vamos a ver cuál es la lista de métodos vamos a poner tú puedes poner en los métodos del moving average déjame convocar aquí la ayuda puedes poner en la lista de los métodos el número del método o a veces yo la verdad es que prefiero a veces ponerlo como dice o sea la identificación que tiene el método para que visualmente si tiempo después reviso el método pueda yo ver este qué método estoy utilizando entonces voy a utilizar este el mode SMA voy a hacer un copy paste rápido o le hubiera puesto cero también podría ser pero es más fácil así porque ya lo vas viendo aplicado a qué tipo de precio habíamos dicho que la técnica es al closing price entonces vamos a poner price close si no me mal recuerdo es price close ahí está y luego vamos a poner el shift y es en qué vela voy a verlo acuérdate que vamos a hablar de velas cerradas entonces siempre va a ser la vela 1 eso es invariable y como aquí no vamos a comparar qué pasó con la vela anterior solamente es la vela 1 siempre va a ser esa vela 1 entonces en vez de tener que poner toda esta fórmula cada vez que ocupe dentro del programa este el resultado de este moving average simplemente con que yo aquí ponga return y ponga entre paréntesis esto que acabo de convocar ya automáticamente solamente con decir MA y los periodos ya me da el moving average que estoy buscando entonces es una forma de simplificar las cosas y otra de las cosas como vamos a tener solo una operación abierta a la vez porque acuérdate que es arranca un trade largo cuando se dé que el promedio el precio de cierre esté por arriba de todos los promedios móviles y ciérralo cuando se cierre por debajo mordiendo uno de los otros periodos entonces voy a mantener solo una operación y por eso estoy utilizando aquí el magic number para que si yo encuentro una operación que ya tiene ese magic number ya no utilizo nada más entonces lo primero que tengo que hacer es una función que sea para revisar si tengo trade abierto o revisar libros y puede ser una este que me regrese el número del ticket ¿no? de la operación que estoy manejando dentro de esta este expert advisor entonces necesito una función tipo long por ejemplo para que si el ticket es largo pueda ponerlo y vamos a poner aquí ticket no no necesito meterle ninguna no necesito arrastrarle ninguna valor o ninguna variable externa a esta función y entonces aquí lo que voy a hacer es una función rápida que esta creo que ya la habías visto en otro capítulo de este curso donde yo digo bueno pues un ciclo for int i igual a o bueno vamos a poner int o para que sean órdenes int o igual a cero punto y coma o menor que orders total esto quiere decir que vaya revisando todas las operaciones que estén en el libro ¿no? por eso es orders total y luego o más más ¿no? esto es el equivalente cuando abres la plataforma a ver la terminal y ves si hay órdenes abiertas o no es exactamente la misma situación y dentro de este ciclo for lo que voy a hacer es un order select que ya lo hemos visto que sirve para seleccionar o poner el control del programa en una de las órdenes del libro voy a utilizar o como el número de selección el método de selección es sell by post porque quiero que por posición sea que se seleccione en el libro la que quiero resaltar o la que quiero estudiar y mode traders porque quiero que sea de operaciones abiertas ¿no? mode traders mode trades ahí está ¿no? entonces esto lo que va a hacer es seleccionarme la orden obviamente si lo logra seleccionar este voy a poner if esto es verdadero acuérdate que cuando yo pongo una sola variable como if automáticamente si es verdadero entonces quiero que me saque el el número de el magic order entonces voy a poner if magic order magic number perdón magic number igual a order magic magic number es decir si el magic number que tengo instruido dentro del expert advisor con el que está funcionando el expert advisor coincide con el de la orden entonces que regrese return que me regrese el ticket ¿no? entonces aquí voy a poner return entre paréntesis order ticket ¿vale? y con esto ya tengo automáticamente el número de ticket de la operación que tenga abierta y obviamente si no hay este ticket pues ya return cero ¿no? es decir que va a pasar aquí con esto que el control va a estar buscando en el libro hasta que encuentre una operación con el magic number idéntico al que estoy utilizando para este expert advisor y en caso de que sea así me regresará o sea se detendrá este programita o esta rutina esta función y me regresará el valor del ticket ¿no? y por eso esta función me aportará ese ticket y en caso de que no encuentre nada termina el ciclo for no encuentro nunca nada nunca se ejecutó esta parte y entonces simplemente lo que va a hacer es regresar cero para que nosotros lo utilicemos como un indicio de que no hay operaciones abiertas y entonces pueda yo buscar una operación y entonces ahí vamos a la otra parte ¿no? este en el autentic que es cada vez que cambia el precio haga una revisión lo que le vamos a pedir es que este voy a decirle por ejemplo if bueno puedo guardar en una variable por ejemplo este long vamos a poner bueno vamos a hacerlo así tal cual bueno ¿sabes por qué? es porque no quiero repetir dos veces la misma función no si la voy a guardar en una variable por ejemplo long voy a poner ticket en uso igual a ticket ¿no? entonces aquí lo que voy a hacer es voy voy a buscar el ticket automáticamente y le asigno ese valor a ticket en uso entonces puedo poner if ticket en uso igual vamos a ver if ticket en uso igual perdón mayor que cero significa que si tengo una operación y entonces nada más tengo que controlar y debo controlar salida ¿no? y entonces aquí adentro voy a poner el rango de la salida ¿no? y luego la otra que puedo usar es if ticket en uso menor que 1 esa es la otra opción que tengo pues no hay para esta opción es no hay operación debo revisar si hay trade posible ¿vale? y entonces para esta del trade posible tengo nada más dos opciones o es compra o es venta ¿no? entonces para lo que es la compra vamos a poner if close mayor mayor ah pero ¿sabes qué? es que necesito que sea el close mayor el close de la vela anterior close de la vela anterior mayor que el promedio móvil ma de 100 periodos que es el de arriba que aquí si te fijas en la parte bueno esto ya lo tenía ahorita hecho con el wizard de metatrader este tengo asignados tres variables con los valores para que si el usuario quisiera modificar estos valores pudiera buscar lo que para ese instrumento funcione más ¿no? esos son los clásicos los ponemos como punto de partida y los demás pues pero los puede cambiar el usuario ¿no? esa es la idea entonces en vez de poner la cantidad A de 200 lo que voy a hacer voy a poner principal ¿no? MA principal principal y a la vez también pongo el doble AND close 0 es mayor que MA intermedio intermedia y también close ah perdón pero que no es 0 que es 1 ¿no? close de la vela 1 close de la vela 1 y close de la vela 1 porque estamos hablando de velas cerradas ¿te acuerdas? es mayor que el MA de la menor entonces si todo esto se cumple compra ¿no? ya le vamos a poner ahí su su función de compra y de venta nuevamente ahorita del final y nada más la otra parte que me falta es IF y voy a repetir exactamente la misma historia nada más que hasta aquí y voy a cambiar los signos ¿no? porque es si el cierre es menor que la principal también es menor que la intermedia y es menor que la menor entonces vende ¿vale? esto es lo que dice la regla ¿no? y luego en la otra este voy a alimentar las salidas ¿no? que es vamos a poner que ahí nada más lo que necesito es determinar si estoy comprando o vendiendo lo primero que tengo que hacer es un order select otra vez order select este ticket en uso ticket en uso como el número de índice aquí ya le voy a pedir que me lo seleccione por número de ticket mod de trade es igual para que me saque del libro esta orden si lo logra hacer entonces la meto dentro de una función if si lo logra hacer entonces if order type es decir si el tipo de orden que tengo es igual a op by es decir si es una compra que me revise una salida de un cierre por arriba aquí es buscaré una salida con un cierre por abajo perdón por abajo de algún promedio ¿no? y if order type es igual a opcel buscaré entonces una salida con un cierre por arriba de algún periodo y esto es básicamente todo lo que vamos a ocupar ¿no? eso es básicamente el criterio de esta operativa en esta mañana permíteme un segundo continuamos en un momento entonces aquí lo que sigue simplemente es desarrollar cada uno de estos ¿no? es decir en este caso de que la operación fuera compra lo que vamos a hacer es abrir un cuerpo para este if y decir bueno if order type no perdón if ya sabemos que es compra pero if close igual de vela cerrada ¿no? close uno es como es una compra vamos a buscar un cierre por abajo if close es menor que eh ma principal y aquí en vez de and vamos a usar or que es con dos líneas ¿te acuerdas? close uno es menor que ma eh principal medio ahí está o también podría darse el caso de que close que de hecho este creo que es el que más va a ser ¿no? close uno sea menor que ma menor en caso de que alguna de estas tres opciones SD entonces le vamos a decir cierra ¿no? por ejemplo eh ticket en uso de esta manera podría yo simplemente este mandar ya el cierre inmediato o como aquí ya lo tengo seleccionado podría yo de hecho cerrar la orden completa ¿no? hacer un order send no ¿sabes que si lo quiero? porque se va a repetir la instrucción este en cuanto a todo tengo que revisar si lo puedo cerrar si no lo puedo cerrar etc vamos a ponerle el order perdón el cierre ¿no? cierre entonces esa sería esta función y la otra lo voy a copiar exactamente tal cual de hecho todo esto el cuerpo completo este lo puedo replicar control c y para este caso lo voy a pegar aquí ups si el cierre y aquí nada más invierto otra vez el signo de mayor que menor que ¿no? aquí es como voy a buscar un cierre por arriba pues es si close es mayor si close es mayor y si close es mayor entonces que cierre ¿no? y ahí lo tengo ya el cierre aquí si le puedo por ejemplo ayudar mandando el ticket ¿no? por ejemplo ticket en uso y ticket en uso si te fijas entonces tengo una estructura con órdenes de compra y venta o sea la función para comprar y vender que no le voy a incluir el ticket y la otra que si le voy a incluir el ticket podría yo en una sola función en lugar de decirle compra y vende en una sola función mandarle el uso de el que quiero que hagas ¿no? es decir en lugar de compra y vende puedo usar una función que se llama abre voy a poner abre sobre todo porque no voy a calcular los stops loss ni nada de nada ¿no? entonces nada más abre y otra que sea otra función que sea cierra ¿no? y aquí adentro de este abre donde voy a hacer la diferencia le voy a poner el open buy ¿no? es decir si es una si el cierre es por arriba de los promedios voy a meter una compra entonces le voy a poner un open buy puedo ponerlo aquí y el otro un open sell operación sell y con esto ya a la hora de la función voy a ejecutarlo vamos a ver como es esto estamos tratando de hacer el problema lo más simple que existe voy a hacer entonces una void porque no me regresa nada le voy a decir la void se va a llamar abre y aquí en el argumento que me está recibiendo voy a poner un int tipo ¿no? y entonces dentro de la orden ¿qué es lo que necesito? bueno pues primero checar que me alcance el dinero ¿no? y por ejemplo puedo poner if vamos a poner por ejemplo habíamos visto por ahí hay un expert que viene por default que te lo voy a enseñar ahorita que es de MACD que de ahí voy a tomar esta idea este de aquí se llama MACD sample de aquí voy a tomar la idea fíjate como empieza y los filtros que les pone es para cuando va a abrir una operación dice así si account free margin es decir el margen disponible es menor que 1000 por lot entonces no tengo dinero ¿no? es decir si no tengo suficiente margen libre en la cuenta no me abras la operación ¿no? entonces lo que voy a hacer es voy a copiar tal cual este argumento y se lo voy a pegar aquí a mi a mi función de abre ¿no? para para arrancar esta parte de aquí filtra filtro operaciones que no podría correr por falta de margen disponible esto hace que por ejemplo si el usuario pone un número de lotes que es irreal vamos a llamarle así para lo que la cuenta puede manejar pues que se evite la operativa ¿no? es así de simple y sencillo la otra es por ejemplo ya que tengo este filtro pasado entonces ahora sí lo que voy a hacer ah bueno y lots aquí en este caso este le voy a tener que poner lots igual aquí arriba ¿no? en vez de lotes lots o aquí cambio pongo lotes ¿no? vamos a ver lotes ¿dónde estarían? aquí lotes para usar la misma variable que tengo ¿no? entonces ya que tengo ese filtro pasado si no me detiene la ejecución del programa este filtro quiere decir que la cantidad a operar es razonable y por lo tanto puedo estar abriendo la operación y entonces vamos a ello directamente ¿no? vamos a ponerle en esta parte de aquí order sent le voy a poner null para que sea en el par donde estoy el tipo de orden le voy a poner tipo luego el volumen pues que sean los lots o los lotes en este caso el precio ¿a qué precio quiero meter la operación? ahí voy a tener que hacer una variable que tome el precio dependiendo del tipo de operación entonces voy a poner por ejemplo voy a seleccionar tipo de voy a seleccionar precio precio por tipo de operación ¿no? entonces es if vamos a poner que tipo es igual a op by vamos a poner el precio que lo voy a tener que declarar primero doble precio punto y coma igual a cero vamos a ponerlo así vamos a inicializar y ahora si if tipo es igual a open by vamos a ponerle este que precio ¿a qué precio compramos? pues a precio ask ¿no? precio es igual a ask el ask del momento vamos else si no es precio igual a bit porque si no es compra es venta o chana o juana entonces order send el precio pues le vamos a poner precio ¿a qué precio? a precio al fin que aquí ya lo tengo seleccionado el slipash que le voy a permitir vamos a hacer 10 pips para que fuera un pip completo 10 fracciones de pip el stop loss cero porque no manejamos stop loss ni take profit eso ya lo habíamos discutido que bueno este este indicador esta técnica en particular no utiliza stop loss ni take profit entra y sale meramente por los promedios móviles pero este en caso de que utilizaras stop loss y take profit te conviene no ponerlos en esta parte del programa sino después agregarlos en otra línea para los brokers que no te permiten meter la información del stop loss y el take profit al mismo tiempo comentarios no necesito ningún comentario le voy a poner null el magic number si es importante este es indispensable entonces le voy a poner el magic number sin vigencia la operación o sea sin fecha de expiración y el color no quiero ningún color CLR no y eso es todo lo que tenemos que hacer ahora obviamente esto si está bien hecho o sea si el broker me recibe la orden me va a dar un número de ticket que es este entonces si esto es mayor que cero podemos poner por ejemplo en la carpeta de expert el número del ticket este si no pues así lo dejamos que es lo que voy a hacer porque lo estamos haciendo lo más simple posible pero si fuera menor a uno es decir si no hay un número de ticket entonces ahí lo que voy a poner es que me mande un error print y para saber que error tengo le voy a poner get last error entonces me va a dar el número de error entonces si no logro hacer la operación que me diga que error tuvo y cuando usas el get last error puedes tú resetear el error pasado para que si tenías un error anterior no te lo siga arrastrando y entonces puedes poner para resetear el último error la función es reset last error ¿no? reset last error esto lo que hace es que si tenía yo un error ya corriendo ahorita en el programa lo que hago es que lo convierto en cero para que o le quito ese valor para que entonces asegurarme que el get last error me dé el número de error que corresponde a la falla de abrir la operación entonces eso es básicamente así get last error y ahí se acaba esta instrucción ¿no? y si no pues simplemente no me va a imprimir nada es una buena práctica esto del reset last error te conviene hacerlo para tener claro esto en este tipo de errores como el el error de enviar una orden puede que no sea tan notorio el que necesites resetear pero por ejemplo en otras verificaciones como por ejemplo si quieres tener un archivo que guarde los tickets o lo que fuera los tickets o lo que fuera es decir como vas a volcar en un archivo estos valores si es conveniente en cada parte del proceso el resetear el último error para que si hay un error tengas diferenciado que en que parte del proceso fue que falló ¿no? falló a la hora de abrir el archivo donde voy a guardar la información falló a la hora de volcar la información o donde es que falló algo ¿no? entonces bueno como buena práctica podría hacer esto ¿no? y básicamente esto es todo lo que tendremos que hacer para el abre ¿no? es decir en caso de que esto funcione ya nos vamos ya no tenemos nada más que hacer y la otra función sería void y cierra ¿no? cierra y aquí lo que vamos a poner es un int perdón long vamos a ponerle ticket no ¿no? para tener una variable distinta y que sea el número de ticket ¿no? o no ticket me gusta más ticket no vamos a poner aquí ¿qué es lo que quiero hacer? bueno pues lo primero que voy a intentar es cerrar la orden es order close y le voy a poner el ticket le vamos a poner el ticket no los lotes que tienen que son lots no cambia los lotes el precio dependiendo del tipo de orden es el precio al que quiero salir entonces para poder saber el precio necesito hacer un order select vamos a poner un order select igual ¿no? ticket no coma sell by ticket obviamente mode trades ¿vale? coma no pues ya nada más y esto otra vez lo puedo utilizar ¿no? como me va a dar un afirmativo si está bien voy a poner if si lograste hacer esto entonces quiere decir que el ticket todavía sigue abierto todavía sigue bien y antes de esto lo que voy a poner es un voy a buscar que tipo de orden es ¿no? entonces voy a poner if order order type order tipo no ¿cómo es? order type aquí está aquí está order type es igual a op buy op buy es decir si tengo una compra ¿con qué voy a salir? con una venta ¿y a qué precio vendemos? pues precio igual a vendemos a precio bit ¿no? prece precio precio igual a ask ¿vale? aquí también pongo mi punto y coma y antes de esto genero mi valor de este doble precio o sea genero mi variable precio y le voy a inicializar con un valor de cero temporalmente ¿no? y luego aquí ya la lleno entonces if order type es igual a open buy precio va a ser bit y si no precio va a ser ask ¿no? entonces ¿a qué precio va a salir? pues el precio el que corresponda el slippage le voy a dejar el mismo 10 igual se lo podría poner con una variable para que el usuario lo llene este le voy a poner color none clr none y eso es todo lo que tenemos que hacer y obviamente aquí también si esto está en lo correcto que no me haga nada más pero que si falla entonces que me avise que hay un error ¿no? entonces si no logro cerrar entonces voy a ponerle este que me avise ¿no? voy a ponerle print get last error ¿no? y como veo es un get last error sería una buena práctica o una buena praxis el antes de hacer esto poner reset last error nada más para asegurarme que no estoy yo arrastrando un número de error pasado en la ejecución del programa ¿no? eso sería básicamente la idea entonces ahí te fijas te voy a poner aquí con comentarios que estoy haciendo en cada parte aquí selecciono precio de salida según tipo de operación luego aquí reseteo número de error por si ocupo saberlo y en esta orden lo que estoy haciendo es si ejecutar si al salir si al cerrar al cerrar manda error imprimirá el número de error ¿vale? y entonces de esta manera hemos así como que compactado la función de salir vamos a cerrar la operación se supone que esto sería todo lo que tendríamos que hacer hemos hecho esta programación muy rápida vamos a darle un compilar para ver cuáles son mis errores por aquí me faltó un punto y coma en este return que otro tengo este no todos los caminos regresan un valor vamos a ver por qué en este long este ah porque si el order select no tiene nada también este no no habría comparativo entonces aquí podríamos poner vamos a ver donde se me está desviando esto yo arranco aquí el for ah porque este for perdón porque este return cero lo tengo que poner aquí abajito es decir me equivoqué a la hora de seleccionar donde después de que corre todo el ciclo pensé que se acababa ahí pero no el ciclo for se acaba aquí arribita este es el return y eso es todo el error que deberíamos tener y ya estaríamos listos entonces lo que hace falta ahora ya nada más es probar en el strategy tester la operación o bueno el indicador a ver qué hace vamos a ver cómo se comporta aquí estamos en la plataforma vamos a ver el strategy tester aquí voy a seleccionar el expert advisor que acabamos de hacer que se llamaba ma ¿qué? ma ¿dónde estaba? el triple 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 no ¿cómo le pusimos de nombre? este 3 ma lo vamos a probar en diario que se vaya por tickets si quieres el spread 2 pips de spread está bien o 20 fracciones de pip está bien vamos a correrlo así como está a ver qué hace start no quiero el visual mode porque quiero que le haga la prueba y luego ya al final revisar la gráfica entonces ahorita regreso cuando termine de hacer el cómputo aquí ya está por terminar vamos a ver qué más va a hacer vamos a ver en el journal ahí está la operación está vendiendo está cerrando la operación parece que todo va bien no se ve mal hasta ahorita la operativa parece que va va generando resultados que pudieran verse interesantes tampoco es extraordinaria pero bueno depende de la ganancia o pérdida depende de la volatilidad del mercado obviamente pero parece que le lleva o sea de principio mal 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 no se ve el sistema y parece que tiene algún potencial por ahí de estar dando resultados entonces vamos a ver qué tal continúa otra cosa que vemos bien es que si está haciendo compras y ventas por ejemplo que vemos que abre un voy 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 luego sell close sell close voy close sell close señala que está funcionando bien el programita y ahorita que termine regreso para mostrarte el gráfico pues ahora si ya terminó vamos a ver que nos muestre el gráfico y mira ahí están los tres promedios móviles y viene ahí las operaciones que nos está generando el programa primero arranca esta operación cuando tenemos el precio por arriba de todos los promedios móviles y la cierra en cuanto al precio de cierres por debajo de este nivel después aquí abre una venta y la cierra en este punto aquí no me queda claro por qué fue que la cerró pero debe ser que un cierre precio vamos a donde haya velas que es más fácil verlo nada más para revisar que esté funcionando bien aquí fíjate normalmente cuando ya entra en tendencia y es lo que esperarías el precio estaría abriendo digamos operaciones en el sentido mayormente de la tendencia y las que no tendrían que tener una pérdida chiquitita por ejemplo aquí se da la primer cierre ya por debajo de todos los promedios móviles aunque fíjate no en este momento los promedios móviles necesariamente tienen que estar organizados pero se da el cierre porque aquí por ejemplo tienes a todos los promedios móviles desbalanceados o sea no hay una secuencia normal como aquí de promedios móviles y en todos modos se vale la operación si ves que esto te está quitando mucho o te genera pérdidas grandes entonces puedes ahí agregarle el filtro de que no solamente estén así sino que también el precio del promedio móvil mayor sea menor que el promedio móvil este bueno o sea el promedio móvil más corto sea menor para ventas sea menor que el promedio móvil intermedio que esta a su vez tiene que ser menor que el promedio móvil grande sería otra forma de filtrarlo pero bueno ya una vez que se estabilizan aquí por ejemplo abrió una venta se les cerró porque el precio se regresó un poquito pero ya una vez que agarra tendencia si te fijas abre y esto es lo que hace que gane este indicador o bueno esta técnica abre la venta y se sostiene hasta que hay un cierre por arriba de este nivel luego vuelve a haber otra oportunidad de iniciar pero se corta luego a la siguiente vuelve a abrir y se sostiene hasta este punto vuelve a abrir después al siguiente cierre por debajo del promedio móvil se cierra por arriba aquí hubo una pequeña posibilidad por este cierre tantito abajo del promedio móvil pero se cierra la siguiente vela pasa un tiempo sin nada aquí vuelve a intentar ventas le falla al principio pero después ya vuelve a funcionar aquí vuelve a fallar en fin siempre a los puntos donde pierde volatilidad el precio o pierde tendencia el precio pues obviamente ante la falta de direccionalidad va a estar teniendo pequeñas pérdidas pero las ganancias acumuladas son mayores esto parece ser así y si vemos el reporte ya al final de cuentas el gráfico pues se ve que es digamos sistemáticamente ganador esto en el time frame de diario básicamente aquí lo que podrías tú hacer es tratar de aplicarlo en time frames cortos pero ojo si lo vas a hacer así tendrías que estar aplicándolo en base a horarios no puedes dejarlo correr porque entonces los horarios donde por ejemplo el horario asiático el horario australiano para un parque no está operado mayormente en esa región te va a generar pérdidas ¿me explico? entonces tienes que estar buscando qué horarios son los que puedes estar operando y para eso tendrías que poner un filtro de horas que ya será otro tema que hablaremos en otro capítulo pero por lo pronto esta es una forma muy rápida de determinar que por ejemplo el euro corre muy bien con este tipo de operativa si todas estas condiciones se dan es decir si tenemos el los al precio caminando con un spread relativamente pequeño si el precio está con una buena tendencia etcétera etcétera pero eso es básicamente una forma rápida de probar en cosa de media hora lo que sería esta técnica aplicada al euro que de otra manera o en 40 minutos que es lo que llevamos en este video que de otra manera hacerlo manualmente sería mucho más lento o sea si ya logras hacer programación rápida el probar una idea o un concepto a través de un estrategia tester me parece que es muchísimo mejor gracias por ver este video te recuerdo que puedes darle like si te gustó y suscribirte para que youtube te recuerde de los próximos videos siéntate libre de compartir este video en tus redes sociales suscríbete a nuestro canal tenemos para ti cursos completos de análisis y operación de instrumentos financieros escúchanos en vivo desde las 3 de la mañana hasta la 1 de la tarde hora de nueva york en www.forexhispana.com recuerda que todos los días de lunes a viernes a las 9.30 de la mañana te espero en punto 9 con toda la información sobre los mercados financieros Gracias.